saludos amigos y saludos amigas saludos a todos como debe ser este que la bendición de dios recaiga sobre todos sobre todos ustedes que dios lo bendiga mucho y que nos bendiga a todos como debe ser o todos ustedes saben lo que hemos estado viviendo en estos días sobre todo sobre todo este fin de semana ha sido muy 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 cargado para mí muy difícil bastante difícil hacía mucho que no pasaba unos días tan difícil como estos días saben la situación está viviendo el licenciado emilio lópez no compañero de nosotros en el programa política de redes que pasamos de lunes a lunes no ahora por por este nuestro canal de youtube he decidido hacer este anuncio por aquí anticipando este lo que vamos a decir valga la redundancia esta noche en la emisión que haremos esta noche de política de redes será una emisión especial donde hablaremos de los cambios que vamos a hacer fruto de lo que ha ido aconteciendo de lo que ha pasado con emilio lópez yo les adelanto a ustedes como le adelanto a a todo el que me conoce les recuerdo todo el que me conoce en ningún momento en ningún momento si esperado para tomar ciertas decisiones ha sido por razón económica ha sido por temor económico no no porque eso no lo que me mueve incluso yo parecería que sí pero jamás 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 porque trabajo mucho porque hay una frase que yo he acuñado trabaja mucho para que para comprar mi dignidad para tener mi dignidad pero cuando tú encabezas un proyecto tú no puedes tomar decisiones aceleradas decisiones que quizás tú la tomarías o la toma de acuerdo a tus principios no pero hay veces en que tú tiene tiene que tener cuidado el que me conoce sabe que yo jamás jamás apoyaría el maltrato jamás bajo ninguna circunstancia y lo he dicho y lo he reiterado al contrario y quedado en ridículo apoyando a muchas mujeres que han sido maltratadas y después ella llega a acuerdo con sus victimarios pero yo no me tranzó en eso le voy a señalar varios puntos que es importante que ustedes sepan primero lo está le estoy pre anunciando lo que vamos a decir en la emisión especial de politiqueando porque es para que estén atentos y sepan que hoy no haremos una emisión normal sino una emisión especial anunciando cambios que vamos a hacer en el programa no le adelanto todo lo que vamos a hacer le diré algunas cosas no todo porque primero tengo que hacer una reunión para este armonizar todo lo que no decir una cosa y después tener que hacer otra hay una reunión que tenemos que hacer previamente y lo pensamos hacer en la mañana en el momento en el que están viendo este vídeo es muy posible que ya yo esté en la red en la reunión entonces para que estén atentos que esta noche vamos a anunciar lo que definitivamente vamos a hacer con politiqueando fruto de algunas reuniones otra razón por la que no le anuncio lo que definitivamente vamos a hacer es porque anabel tiene que anunciar algunas cosas que tiene que salir de ella misma decir algunas cosas que ella va a decir y yo no estoy autorizado a decirlo yo sino que pues lo debe anunciar ella misma vamos a anunciar varias cosas importantes dentro del programa y queremos que ustedes estén atentos hoy a politiqueando para que por favor nos sirvan de multiplicadores de lo que allí vamos a decir para que multiplique así como se hacen virar muchas cosas pues fuéramos lo que hicieran viral en la emisión especial que vamos a hacer de politiqueando les reitero no hay razón económica para yo retrasar esta decisión sino de sopesar cuando tú lideres un proyecto tienes que tener cuidado de los pasos que dar que no lesiona alguna gente que no cometa alguna injusticia de ningún lado y hemos estado esperando te dirán pero porque se parecía que yo estaba indiferente porque veían a emilio del programa esos programas estaban grabados ya lo teníamos grabado lo tiramos incluso tanto es así que hay cuatro programas más grabados y no se van y no se van a tirar no se van a hacer público esos programas no hemos sido indiferentes hemos estado pensando como yo he dicho en otras ocasiones es que estoy pensando estoy viendo a ver no bajo presión para tomar la mejor de las decisiones y va a ser una decisión realmente contundente la que vamos a tomar y la que vamos a anunciar sobre politiqueando en politiqueando otro aspecto importante es agradecer pues la solidaridad que ha recibido de de mucha gente para incluso que sirven de apoyo a lo que vamos a anunciar recibido una gran solidaridad de de bolívar valera del boli solidaridad de mi pareja de mi mujer mucho apoyo de parte de ella mucha solidaridad ya estaba a mi lado todo este tiempo y más este fin de semana que ha sido intenso que ha sido bastante difícil para mí pero gracias al apoyo de ella y al apoyo y la solidaridad de gente como el agüero que me me manifestó su solidaridad de una manera para mí sorprendente y extraordinaria también quiero agradecer la solidaridad de rafael matos el presidente de crédimas que me hizo una llamada que me sorprendió y eso es parte de no de de las cosas que sirven de apoyo a los cambios que le vamos a anunciar de de politiqueando como debe ser éste he leído algunas críticas he escuchado muchas críticas y he esperado con paciencia y con amor a dios con la fe en dios dios conoce mi corazón y muchos que se hicieron solidarios conmigo me escribieron conocen mi corazón y saben que hay que esperar esperar para tomar decisiones que no tienen nada que ver con sucesos que se dieron después que pueden pasar ahora tomás no 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 fueron tomado antes antes pero estaban siendo sopesado ante incluso la la entrevista que anunciamos que no se dio y vamos a ser entre emilio y tamara para ello dar su versión en conjunto su versión como debe ser pues no se puso no se pudo hacer o no se pudo grabar y por consiguiente por consiguiente no se pudo publicar porque en eso se dio el proceso del apresamiento de emilio lópez y por esa razón obviamente no se pudo hacer ya un día antes del apresamiento del ya él y yo habíamos conversado y ya yo estaba siendo los aprestos no es fácil hacer los cambios que vamos a hacer lo que le vamos a anunciar a ustedes pero ya él y yo habíamos hablado antes del apresamiento comenzó el rumor de cambio que yo quería que hiciéramos cosas que yo quería que hiciéramos y entonces pues se se la vamos a pues anunciar a ustedes les reitero y yo respeto las críticas de mucha gente que sin conocerme me la han expresado la han dicho que han aprovechado muchas cuentas falsas para muchas 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 cuentas falsas para agredirnos criticar no yo creo en dios dio está ahí y yo siempre he dicho que sea dios que me que me juzgue y dios conoce mi corazón sabe mi accionar y sabe lo que yo pienso y como he actuado todo el tiempo y como debe ser y como corresponde entiendo lo que quisieron expresarse es decir todo lo que lo que dijeron estoicamente modesta parte ha aguantado he leído alguna otra no me la han dicho me han hecho llegar a la mala me la han impuesto a la mala sus críticas eso parece insultos de mucha gente me ha insultado que aprovechado para que tenían cosas guardadas la que hicieron canalizar pues aprovecharon y lo hicieron que dios los perdonen pero perdonen porque casualmente todo lo que han dicho han sido calumnia son mentiras pero bien si ellos entienden que no ellos creen que tienen la razón allá ellos estoy con dios estoy con dios y si tú entiendes que no que no tengo el corazón que debo tener que no soy pues deja que dios me juzgue tranquilo que no se queda con lo de nadie yo no se queda con lo de nadie ni con lo bueno ni con lo malo de nadie entonces yo estoy aferrado a dios y dios sabe y yo hablo con la verdad de dios vuelvo y les reitero estaba haciendo este anuncio ahora temprano para que por favor rieguen la voz estén atentos de que vamos a hacer anuncios importantes en en politique ando con respecto a la situación de emilio lópez y tamar respecto a emilio específicamente no les adelanto todo vuelvo y le digo porque anabel tiene que anunciar algunas cosas y lo otro es que yo tengo que no es tan fácil de ocasionar reunión hay cosas hay amarres que hay que desamarrar hay cosas que amarrarla para que el proyecto no se caiga hay cosas que garantizar para que las cosas funcionen y cuando estén confirmada yo la tengo confirmada obviamente que para eso vamos a tener una voy a tener una reunión previa pues porque todo eso está amarrado pues obviamente vamos a anunciarlo oficialmente pues ya serán cosas que tendremos que tendremos para anunciarle a todos ustedes y los cambios las cosas que vamos a hacer les reitero no ha sido indiferente a lo que está pasando no me ha hecho el loco eran había muchos programas que eran que estaban grabados y se pusieron en lo que la atención resolvíamos cosas que tenemos que resolver porque no es tan fácil resolverlo todo de golpe pero pero hemos no hemos tomado este fin de semana para para pensar mucho para hacer algunas cosas que no le puedo adelantar porque no no lo tengo de todo confirmada otras si oficializada firmada arreglada para anunciar los cambios que que vamos a hacer como debe ser que le vamos a anunciar a todos ustedes gracias a todo el que ha confiado en nosotros gracias a todo el que el que nos ha hecho críticas ahora o algunos no han hecho crítica constructiva señalamiento constructivo por el bien de nosotros por la imagen de nosotros como figura cosa que le agradecemos otros han aprovechado para sacar view mucha gente se ha dado vida sacando view dando fuete y eso pues yo lo entiendo a todos es una gente de dios y dios siempre me protege yo yo le pertenezco a un dios poderoso yo no dije que yo tengo un dios poderoso no yo le pertenezco a un dios poderoso porque el que el que me tiene a mí es el poder lo tiene él y yo no soy yo no soy un fariseo ni soy un sofista no 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 yo soy una gente de verdad yo lo veo con la doble moralidad en broma pero no 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 juego con algunas cosas y vuelvo y les reitero yo jamás a produjo y el que me conoce ha seguido mi trayectoria sabe que yo jamás he estado del lado de los abusos los que me conocen saben que hay abuso que a mí no me han tocado y yo salió a defenderlo que no me han tocado y yo lo he defendido hay cosas que han pasado que tienen buena memoria recuerdan las cosas que yo he defendido sin tocarme a mí directamente pero la defiendo porque creo en defender lo justo venga de donde venga perjudique a quien perjudique y que siempre se haga justicia con el justo en eso que yo creo este no me quise apresurar por eso lo pensé los opc y nada de lo que vamos a anunciarle es apresurado sino lo que entendemos justo lo que entendíamos justo desde el principio pero que teníamos que asegurarnos de hacerlo correcto sin sin ser injusto valga valga la redundancia gracias a los que me han manifestado su apoyo gracias a los que nos siguen siguiendo gracias gracias por todo gracias por todo lo reitero no ha sido económico esto no no para nada al contrario al contrario si fuera económico hiciéramos mil vídeos y sacando mucho y no lo hemos hecho y pudiéramos hacer muchas cosas que conseguimos y que nos ayudarían a hacer mucho y no lo hacemos porque no son no son dignas y no son correctas y sería vernos muy muy sucio y ese no somos nosotros y por eso no lo hemos hecho este por razón económica nosotros trabajamos mucho gracias a dios por eso nos va muy bien económicamente hablando por lo mucho que trabajamos no nos movemos nada más por cual para eso que no te quieren creer usted tú haces lo que sea te le entrega su vida y él dice que tú le está entregando un trapo que esa no es la vida tuya pues no te quiere creer él no te quiere creer no te quiere creer hablamos para lo que los que tienen su mente abierta y su corazón abierto para escuchar juiciosamente y con juicio y con la verdad le estoy hablando y con la verdad he estado actuando y con la verdad le vamos yo mediante a anunciar así que estén les reiteramos estén atentos esta noche en politiqueando que le vamos a anunciar este los cambios que vamos a hacer y les reitero lo estamos anunciando previamente por aquí para que se multiplique porque además lo vamos a anunciar en otro sitio para que mucha gente se entere de nosotros directamente y se multiplique el mensaje de todo lo que nosotros vamos a anunciar porque de nosotros que están esperando que tomemos decisión los seguidores de politiqueando los seguidores de nuestro canal nosotros lo que no le importa politiqueando pero como quieren no han dado fuete bueno porque hay muchos que ni ven politiqueando ni apoyan el canal y te lo ven dándonos fuete que no están preocupados ni por mí ni tan preocupados por mi canal ni tan preocupados por politiqueando gente no está preocupado por nada pero otros sí y y yo estoy preocupado porque la verdad salga a flote y que la justicia también impere y estar siempre del lado de dios del lado de la justicia de lo de los mejores valores de del país de los mejores valores de los seres humanos así que atento este atento a lo que vamos a anunciar con dios delante en politiqueando esta noche gracias bendiciones para todos dios lo bendiga a ti dios me bendiga a mí que la bendición se imponga sobre todo dios bendiga a todos dios bendiga a la república gracias por seguirnos gracias por apoyarnos gracias por la solidaridad muchas gracias gracias